¿Tienes hipotiroidismo, disminución de la función de la glándula tiroides? ¿Estás tomando levotirocina y aún así tus síntomas no mejoran? Te cuento que es importante evaluar cómo está tu metabolismo del hierro, es decir, niveles de hierro en sangre y niveles de ferritina, la proteína que se encarga de almacenar el hierro en nuestro organismo. Hay estudios que demuestran que la deficiencia de hierro se asocia con una disminución de la producción de las hormonas por la glándula tiroides, por lo tanto es bien importante tener niveles óptimos de esta proteína que almacena el hierro denominada ferritina. También es importante que sepas que el pH del estómago debe ser óptimo, un pH ácido que permite que se absorba bien el hierro y por lo tanto que la enzima que produzca o que produce esta hormona lo haga de manera eficiente porque tiene disponible el hierro. En NutriY te damos todas las herramientas y te guiamos para que puedas tener una buena suplementación y así poder devolverle la función a tu glándula tiroides.